La invasión llegó a El Salvador con Invasión 51, el espacio de los gamers, otakus, skaters, músicos, grafiteros y de todos los movimientos disruptivos y culturas alternativas. Tenemos cosas de calidad, es decir, hay mucha música de calidad, hay raperos de calidad acá, hay skates que han ganado campeonatos internacionales y todo esto es desconocido. Entonces para eso es este espacio, este espacio es específicamente para que sea pero completamente imposible que no nos vuelvan a ver. El programa es apoyado por La Prensa Gráfica y lo podrá seguir a través de sus redes sociales laprensagrafica.com y el canal de La Prensa Gráfica en YouTube. Además se contará con el apoyo de diversos representantes de los ámbitos artísticos salvadoreños. Yo soy Monty Falla y pues la verdad que estoy muy agradecido de estar acá, pues de verdad que mi parte acá en Invasión 51 es hablar acerca de todo lo que estamos viviendo como escena hip hop y pues lo más importante pues que la gente sepa de que el hip hop está viviendo y sin estigmas, siempre vamos creciendo. Mucho gusto, mi nombre es Jorge Gómez, soy parte de un proyecto musical salvadoreño llamado Camelo. Fuimos parte de los invitados para este bonito proyecto Aria 51 para difundir arte, para difundir esperanza en nuestro país, en nuestro caso, a través de la música. Así que muchos ánimos para este proyecto y feliz de formar parte. Hola, mi nombre es Crisia Quintanilla, soy propietaria de la marca Coco Canela. Nosotros somos una marca de diseño y fabricación de calzado para mujeres. Todo es hecho a mano, hecho aquí en el país, es un producto 100% nacional. Y pues para decirte que este programa pues creemos que va a ser excelente para una oportunidad para nosotros como emprendedores a darse a conocer, no solamente aquí en el país, sino fuera del país. Y pues creo que es una buena alianza entre ellos y nosotros para poder salir adelante y apoyar a muchos que estamos en esta rama de emprendedurismo. Hola, soy el Tití Gerquicia, bajista, músico, compositor salvadoreño. Tengo 20 años de carrera y me involucré con Invasión 51 gracias a Eduardo que hizo el llamado. Él siempre ha estado muy interesado en la carrera mía, personal, como músico y como todo lo que he logrado hacer en pro del país. Pues hemos tenido la oportunidad de representar varias veces a nuestro país en festivales muy reconocidos mundialmente. Entonces, ahí estamos. La verdad es que es una gama de personas completamente disruptiva y quiero dejarte una tarea muy sencilla. Que por favor, vengas y te suscribas a mi canal, le des un toque a la campanita para que te caigan las notificaciones y le des compartir a todos tus amigos. Yo soy el palo, palo que quiera, palo que necesite y juntos vamos a cambiar el mundo. ¡Gracias!